Twitch acaba de lanzar su propia herramienta para hacer alertas Así es, olvídate de Streamlabs, olvídate de StreamElements Ahora podrás configurar todo desde Twitch de una manera muy rápida y efectiva Y además hay 3 nuevas alertas que no existen ni en Streamlabs ni en StreamElements Así que en este video te voy a enseñar como hacer tus propias alertas animadas para tu canal de Twitch en menos de 5 minutos Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas Y esta persona que ves en pantalla se ganó un nuevo teclado y una playera del canal solo por estar suscrito y ver mis videos Bueno, por ver este video en específico Pero ahora estoy sorteando una PC Gamer Así que te recomiendo que veas todo el video para que te enteres como ganártela Lo primero que vamos a hacer para configurar estas nuevas alertas de Twitch Es ir a nuestro panel de control de Twitch Y a la izquierda encontraremos este nuevo apartado llamado alertas Clic en crear grupo de alertas Le ponemos un nombre a nuestro grupo Clic en editar alertas Y ahora si, viene lo chido Justo en el medio podremos ver la preview de nuestras alertas Lo cual se agradece mucho señor Twitch Y aquí podremos ver todas las alertas disponibles Tenemos de seguidor, suscriptores, subs de regalo, cheering que son los beats, rates Este la neta no lo vas a usar nunca Tren del hype y metas de creador De cajón, estas últimas tres opciones no están disponibles ni en Streamlabs ni en StreamElements Pero de esas alertas hablaremos al final Si le damos click a la alerta de seguimiento, a la derecha tendremos los ajustes de la alerta De una vez te digo que todas las alertas se ajustan igual Así que sabiendo ajustar una, básicamente sabes ajustar todas Hay algunas alertas que específicamente tienen variaciones Pero no te preocupes, te lo voy a explicar en un momento Entonces, en ajustes generales podrás ajustar la duración de la alerta 10 segundos está perfecto En diseño podrás ajustar en donde quieres que aparezca la imagen Pero lo más popular es la que viene por default En texto y voz podremos ajustar el texto que aparece en la alerta En este caso dice Acaba de seguirte tal usuario Pero lo podemos cambiar escribiendo aquí También podremos cambiar el tipo de letra Color de texto Y el color del detalle En este caso es lo del nuevo seguidor Lo que brilla en morado Y donde dice dicción de mensajes Podremos activar el texto a voz si es que lo quieres tener Aquí seleccionas el idioma El tipo de voz Volumen, etc Pero yo honestamente no usaría el texto a voz con este tipo de alerta O sea, la de seguidores Pero es tu decisión Y si te gustaría saber cómo se escucha este texto a voz Puedes darle clic en vista previa de la alerta Y lo podrás escuchar Gracias por seguirme, Hacks Después tenemos la opción de imagen y sonido Donde podremos cambiar la animación que aparece Puedes subir tu propio video Así como yo tengo mi alerta Pero si no Aquí mismo hay varias animaciones para escoger A mí personalmente me gustó esta La añado y listo O lo que también puedes hacer es buscar un GIF Existe esta página que se llama Giphy Solamente tienes que buscar algo que te guste Descargarlo y subirlo aquí mismo Abajo podrás cambiar también el sonido de la alerta Pero ten cuidado con el copyright Ya que Twitch puede meterte un strike Tal y como lo dice aquí Y si quieres música libre de copyright Te recuerdo que nosotros hacemos Y te dejo el link en la descripción Donde podés escucharla en Spotify O descargarla gratuitamente Por último tenemos una de las mejores opciones Que no está disponible con ninguna otra página La opción de celebración Pero antes te recuerdo que voy a estar sorteando Una PC Gamer si llegamos a los 200 mil suscriptores Antes del 30 de septiembre Es totalmente cierto que a nosotros los youtubers No nos pagan por tener suscriptores Pues como para querer sortear una PC Gamer Por llegar a los 200 mil suscriptores Pero el patrocinador de este video Si que lo hace posible Que es Owen3D Y una página en la cual podrás encontrar Los mejores diseños animados para tus streams Los cuales incluyen todo lo que necesitas Para comenzar a ser directo Y si encuentras algo que te guste Puedes utilizar el código DUOD2 O el link de la descripción Para recibir un 50% de descuento En todas tus compras Y si ya te suscribiste para ganarte la PC Gamer Mucha suerte Al activar la opción de celebración Tenemos estos 3 efectos Estos 3 niveles de intensidad Y el área en la que quieres que la celebración se vea En tu stream En el chat O en ambas Y para verlas Simplemente lanzamos otra vista previa de la alerta Y así es como se vería En mi opinión se me hace mucho desmadre Para una simple alerta de seguidor Así que yo solo activaría esta opción de celebración Con las alertas de los beats o la suscripción Ese es mi consejo personal Tómalo o déjalo Y como lo dije al principio Todas las demás alertas se ajustan igual O sea Tienen las mismas opciones de personalización Pero hay algunas que tienen variaciones Como las suscripciones Que existe la sub con Prime La resuscripción Y la suscripción normal Lo que significa que tienes alertas Con diseños diferentes Y puedes tener diferentes tipos de animaciones Con cada alerta Pero eso ya es cuestión tuya E igual con las subs de regalo Existen variaciones Y con los cheers O sea, los beats también podrías tener variaciones de alerta Dependiendo de los beats que te manden Ejemplo Esta alerta de beats se activa Si mínimo mandan un beat Ya que aquí está establecido de esta manera Si creo una nueva variante Y especifico aquí 100 beats Significa que esta alerta Solamente aparecerá en pantalla Si alguien manda más de 100 beats Y ya es cosa tuya Cambiar la imagen Lo que dice, etc O sea, lo que ya aprendimos a hacer Y como te lo dije al principio Estas tres alertas no están disponibles Con Stream Elements o Streamlabs No son la gran cosa Pero está padre que también El tren del hype Y las metas de creador Aparezcan en pantalla como alerta Así todo el mundo ya se entera De lo que está sucediendo Ya que antes El tren del hype Y las metas Solo eran visibles en el chat Y pues si alguien no estaba atento al chat Ni se enteraba Y ya para terminar Cuando ya tengas listas Todas tus alertas Que honestamente Aquí entre nos Las alertas que vienen de default Ya están muy padres No deberías de moverla a nada Si no quieres Tienes que copiar este URL Abrir OBS Darle en más Navegador Pegar el link aquí En medidas poner 600 por 600 Aceptar Regresamos a nuestro panel de control Y le damos clic en Enviar alerta de prueba Y de esta manera Ya podrás ver tus alertas En OBS Ya no más falta que Twitch Agregue un widget Para ver el chat en pantalla Y definitivamente Adiós Streamlabs Y adiós StreamElements Hasta nunca Me está gustando mucho Esta iniciativa Que está teniendo Twitch De agregarle cosas a la plataforma Primero el editor de clips verticales Y ahora sus propias alertas Bastante bien Y si tú estás teniendo problemas Para tener más viewers en directo En este video te muestro Algunos trucos Para que tengas más viewers En todos tus directos Dale clic Nos vemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!